Cordial saludo, quien les habla, Marta Lucía Álvarez Restrepo, docente ocasional de tiempo completo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y magíster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Internacional de La Rioja. Cordial saludo, mi nombre es Blanca Elizabeth Toro Rubiano, magíster en docencia en la Universidad de La Salle, docente ocasional tiempo completo de Unicor Mayor. Cordial saludo, mi nombre es Gladinelli Vázquez Calderón, soy docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de tiempo completo con una maestría en docencia de la Universidad de La Salle. El título de nuestra investigación, Estado del Arte sobre Tendencias que Orientan los Saberes Curriculares, con miras a la internacionalización del programa Administración de Empresas Comerciales de Unicor Mayor. Los objetivos que pretende seguir nuestra investigación es, primero que todo, elaborar el estado del arte sobre tendencias que orientan los saberes de la administración para actualización curricular con miras a la internacionalización del programa de administración de empresas comerciales de Unicor Mayor. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Primero que todo, vamos a identificar a través de la literatura especializada las tendencias relacionadas con la formación en administración. Y en segundo lugar, proponer posibles alianzas estratégicas para la consolidación de proyectos a nivel internacional. Esta investigación aborda la revisión de literatura especializada en los temas de tendencias administrativas y otras tendencias afines del entorno empresarial. El objetivo principal es tomar las tendencias como herramientas para la actualización curricular con miras a la internacionalización del programa de administración de empresas comerciales. En aras de lograr los objetivos, se realizó un acercamiento metodológico exploratorio cualitativo, empezando por una revisión de aportes en la materia, fundamentos y procesos de administración, tendencias referentes sobre la gerencia, tendencias del marketing y herramientas de administración. El primer esquema que vamos a mostrar nos permite identificar las cinco áreas de conocimiento de las tendencias administrativas modernas y los núcleos que conforman el programa de administración de empresas comerciales. El primer área que tenemos es administración, fundamentos y procesos. Recae sobre unas tendencias en capital intelectual, administración empresarial, unas alianzas estratégicas y una ciencia. ¿Dónde vemos esto? Lo vamos a ver en el núcleo de la administración y las organizaciones 1. La segunda área es tendencias modernas de administración y precisamente recae en las tendencias de innovación, administración estratégica, desarrollo organizacional, cadena de valor, entre otros. ¿Dónde las vamos a ver? ¿En qué núcleos? Pues en la gerencia de personal, economía y finanzas, producción y operaciones, legislación cuantitativa, metodología de la investigación, lenguaje e idiomas y desarrollo personal y social. La tercera área de conocimiento está en los referentes sobre la gerencia con unas tendencias en trabajo en equipo, creatividad, coaching, inteligencia emocional, entre otras. Y las vamos a ver en los núcleos de la administración y las organizaciones 2. La siguiente área está las herramientas de administración, las tendencias actuales son el outsourcing, el benchmarking justo a tiempo, está liderazgo, empowerment, balance con SCAR, entre otros, y estarán enfocadas de los núcleos de la informática. Ya por la última área tenemos las tendencias del marketing. Estas tendencias son el endomarketing, marketing digital, el neuromarketing, e-commerce, y estarán en el núcleo de mercadeo. Por otra parte, se contemplan también los cambios en las tendencias empresariales que la nueva década trae consigo y que resultan significativos a la hora de estructurar un programa curricular de administración de empresas que puede ser competitivo frente a las nuevas necesidades. Algunas de las especialidades que encontramos y que abarcan las tendencias en el 2020 son el e-commerce, el e-learning, marketing digital, finanzas, logística, innovación empresarial y el start-up, que marcan el rumbo de la carrera a las principales tendencias para la innovación empresarial. A tener en cuenta en su relación con los núcleos del programa de administración de empresas, lo podemos organizar y lo podemos ver en 11 núcleos con sus tendencias para la innovación empresarial. Los núcleos, entonces, que nosotros destacamos a través de esta investigación, se centran en, el primero de ellos, en la administración y las organizaciones. Las tendencias para la innovación empresarial de este núcleo abarcan lo que es la sostenibilidad para la rentabilidad, internacionalización, tendencias probador, administración verde, entre otros. Está el núcleo de gerencia de personal, con el teletrabajo como tendencia para la innovación empresarial, actividad o tendencia que nos ha marcado hoy en día, conociendo la situación actual en que vive el mundo. El mercadeo, de su núcleo de mercadeo, pues las tendencias que destacamos está el marketing digital, el data driving, la búsqueda por voz, el mercaplaz, la omnicalidad, perdón, que son tendencias que se destacan en el núcleo de mercadeo, entre otras. También tenemos el núcleo de economía y finanzas, por ejemplo, con tendencias tan significativas como es las criptomonedas, que toman una importancia muy relevante en estos momentos y en estas épocas, entre otras. Está la producción y operaciones, con tendencias para la innovación empresarial, como son la sostenibilidad, la automatización y los robots inteligentes, entre otros. Otra de los núcleos que se destacan dentro de esta investigación que encontramos, está la informática, con tendencias como la robótica empresarial, el e-commerce móvil, los servicios cloud, la automatización, la democratización de desperticia, entre otros. Está la legislación, en el núcleo de legislación encontramos la geopolítica comercial como tendencia para la innovación y el TLC. En el núcleo cuantitativa encontramos el crecimiento exponencial, la evolución de la analítica aumentada, como tendencias representativas de ese núcleo que podemos destacar. Seguidamente, entonces, tenemos el núcleo de la metodología de la investigación, con tendencias como la ciencia abierta, el matching e-learning, el lenguaje de idiomas, que es otro de los núcleos que destacamos, con tendencias como la tecnología para aclarar la comunicación, el contenido digital, el consumo en masa, comunicación omnicanal, que son algunas de las tendencias que se destacan en este núcleo, y por último está el desarrollo personal y social, con la tendencia transparencia y trazabilidad. Para identificar las posibles alianzas estratégicas que permiten la consolidación de los proyectos de internacionalización con un núcleo mayor, se tuvieron en cuenta, además de todos los conceptos de esta investigación, las alianzas con que cuenta la universidad a nivel internacional, las universidades con las que tiene alianza y que tienen también programa de administración de empresas comerciales. Según el Ministerio de Educación Nacional, ellos definen que las alianzas estratégicas son vinculaciones del sector productivo que necesariamente se generan entre las instituciones educativas, las universidades, los centros de investigación y organismos multilaterales, entre otros, y que como proyectos e iniciativas, la idea es que buscan fortalecer lineamientos estratégicos definidos por el mismo ministerio. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros lo que hicimos fue indagar sobre las electivas que tienen las universidades a nivel internacional, repito, con las que tienen convenio la Universidad Unicol Mayor, y de allí se destacaron estas. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Málaga, sus electivas ofertadas son Inteligencia Competitiva y Gestión del Conocimiento. En la Universidad de Jaén, existe Desarrollo Local y Planificación Estratégica Territorial, Gestión de la Innovación, Calidad y la Tecnología. Podemos ver, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, Desarrollo de Innovación Tecnológica, Desarrollo Regional y Sustentabilidad. De estas electivas, ¿cuáles fueron los porcentajes que de pronto pudimos identificar, teniendo en cuenta, pues, las demás en total son 18 universidades que tienen programas de administración de empresas y que la Universidad Unicol Mayor tiene convenio con ellas? De estas electivas, como les decía, encontramos estos porcentajes de oferta de electivas. Entonces, en primer lugar, está Innovación y Emprendimiento con un 27%. En segundo y tercer lugar, está Consultoría y Auditoría Empresarial y aspectos relacionados con proyectos de inversión. Luego encontramos también Gestión del Conocimiento y Propiedad Intelectual, Desarrollo y Sustentabilidad de las Regiones y aspectos relacionados con el talento humano. Se considera que las electivas son como la opción más viable para poder hacer los intercambios estudiantiles a nivel nacional e internacional. Entonces, por eso se tomaron las electivas como la principal herramienta para poder hacer estos acercamientos. Dentro de esas alianzas, pues, también encontramos que se pueden desarrollar algunas, como son las alianzas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo que se busca es que estos, digamos, que estas alianzas puedan generar cambios para el desarrollo de la economía. Son como conocimientos y habilidades que pueden ser trabajados desde la investigación también. Entonces, es una forma de poder intercambiar conocimiento con otros países. Encontramos también alianzas para la gerencia de proyectos de inversión. Nosotros tenemos o contamos también con un área específica de formación que va encaminada hacia los proyectos. Y lo que se ha encontrado es que pueden dar solución a problemáticas no solamente a nivel regional o local, sino que también podemos, a través de estas alianzas, lograr resultados en el campo internacional. Esto lograría, pues, un beneficio en lo posible económico para ayudar a solucionar problemáticas en estos términos. Por último, encontramos las alianzas para la consultoría y auditoría empresarial. Que lo que buscan, pues, es a través del consultorio empresarial con que cuenta el programa de administración de empresas comerciales, es tener como ese intercambio de hacer ese tipo de asesorías, no solamente, repito, a nivel regional y local, sino que también podamos expandirnos, como ya se está logrando de manera, no solamente a nivel regional, sino también nacional. Entonces, ¿por qué no lograr estas alianzas también en el campo internacional? Estas son como las alianzas que pudimos identificar y que tenemos todas las herramientas para poder lograr desde el programa. Agradecemos mucho su participación. Gracias. Muchas gracias.